Desde el pasado 1 de enero, el Consejo de Barranca Bermeja tiene nueva mesa directiva. La misma está integrada por la concejal Diana Jiménez como presidente y como vicepresidentes los corporados Edgardo Moscote y Yasser Cruz. En un caso que es inédito, esta mesa directiva y este consejo distrital tendrá la responsabilidad de elegir este año dos contralores. Muy seguramente el primer contralor será elegido este semestre, el primer semestre de este año, para terminar sus funciones en diciembre próximo. En el segundo semestre, el consejo elegirá un nuevo contralor por cuatro años contados a partir del año 2022.